El discurso ha sido brillante, no sólo por lo que supuso el repaso de lo que fue la reconstitución de la nación argentina en términos sociales, en términos económicos, sino por la esperanza que da hacia futuro su liderazgo. En un mundo controvertido, en un mundo difícil, el liderazgo de la presidenta lleva mucha tranquilidad a todos los argentinos. Una fiesta que tiene que ver con esta nueva etapa de este proyecto popular, encabezado por la presidenta de la nación, con el profundo respaldo de ese 54%, el respaldo a un rumbo, a un camino y el respaldo al liderazgo de Cristina. Y con el entusiasmo también de las palabras de Cristina en la asamblea legislativa, planteando la profundización del camino, planteando los pasos que hay que seguir dando. Bueno, con mucho entusiasmo y con mucha alegría. El hecho de plantear en los números cómo se ha ido corrigiendo la economía, no es ninguna casualidad que si hayamos pasado del 8% al 57% en crédito para las pymes, se hayan generado 5 millones de puestos de trabajo. Y después algunas definiciones, como yo no soy la presidenta de las corporaciones, que nosotros elegimos de titular en TELAN, y que nos parece que es esas frases como hay patria que van a quedar en el recuerdo. Magistral, como vienen siendo los últimos esquemas con los que ella se comunica con nuestro pueblo, explicándole cómo tenemos que hacer patria frente a un mundo globalizado y el porqué de cada medida de gestión que ella toma, gobernando para 40 millones de argentinos, pero caminando hacia una patria igualitaria. Para nosotros cada día es una nueva etapa y un nuevo desafío de poder devolverle al pueblo argentino en forma de trabajo, de eficiencia en las respuestas, toda la confianza y todo el respaldo que nos da. Mucha expectativa, hay una fuerza política como nunca hubo para profundizar los cambios, hay una conducción muy clara, creo que en eso la ratificación de los miembros del gabinete va en la dirección de también ratificar la necesidad de un equipo que trabajó y que peleó, como ella dijo, en la calle y en donde tuvo que ser en los momentos más críticos y que por eso merecen seguir. Así que, bueno, con mucha expectativa y muy contento. Nosotros estamos completamente de acuerdo con la política que está llevando la señora adelante, la política que apostó nuevamente a la industria nacional. Yo soy un gremio industrial y yo estoy completamente de acuerdo, vuelvo a repetir, con la política que está haciendo la señora en protección a la industria nacional y ponerla en vigencia nuevamente el valor agregado que merecen los trabajadores argentinos. Estamos convencidos que es la oportunidad histórica de transformar en la juventud del centenario y en la juventud que termine con la pobreza en la Argentina. Creemos que con la conducción de Cristina vamos a poder hacer que no haya más pobres en nuestra patria y ese es nuestro gran desafío y nuestra misión en esta Argentina hoy.